El gigante estadounidense Nike sigue RQR empeñado en tal de prevenir las lesiones del corredor y además de ello intentar llegar o hacer que el corredor llegue algo más fresco al final de los kilómetros. ¿Y cómo lo hace? Pues presentando nuevas zapatillas y en este caso no te traigo una nueva versión, no te traigo un nuevo modelo que es este de aquí con un nombre realmente largo. Se trata de estas nuevas Nike Zoom X Invincible Run Flyknight, una zapatilla que tenéis en su página web ya por un precio algo elevado, eso sí, 179,99 que va a hacer una pequeña inflación seguro dentro del mercado y una zapatilla que tenéis también por 315 gramos, con lo cual zapatilla de entrenamiento en este caso un puntito pesada y que además de ello incorpora como gran novedad y yo te diría el gran que, lo que más me llama la atención es que incorpora en su media suela esta espuma Zoom X, la misma que comparten con sus hermanas de competición como Alpha Fly o como por ejemplo Vapor Fly. ¿Y cómo va a resultar esta mezcla, esta dosis de este nuevo o este conocido compuesto de la marca Nike en una zapatilla de entrenamiento? Pues lo vemos con esta zapatilla que seguro llega a los pies de muchos de vosotros. Su lanzamiento ha coincidido precisamente también con otra zapatilla muy conocida por las React Infinity 2, pero en este caso en vez de React tenemos, como bien digo, este Zoom X. Fijaros al tacto, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, ya no solo al abrir la caja que me he empezado a tocar, me he pasado un buen rato así dándole al tacto y es que es, yo te diría, de lo más blando que he visto en mi vida y en carrera también se percibe rápidamente esa sensación, sobre todo en esta parte talonar. A mí incluso me he recordado en algunos casos, muy similar al tacto que tienen las Clifton 7, incluso también esas Nova Blast de ASICS que muchos ya conocéis. Zapatilla en este caso Stas Invincible de 9 milímetros de drop y tenemos en esta parte trasera 36 milímetros y 27 milímetros en esta parte delantera. Una zapatilla principalmente para entrenar, una zapatilla que no es la más rápida del mundo, ni mucho menos, sí que es cierto que puntualmente la puedes apretar, yo incluso la he podido hacer así, incluso a ritmos rápidos, por debajo de 4 y no hay problema, es una zapatilla que se presta también a ello, pero que generalmente yo creo que el corredor que esté priorizando el confort, la comodidad para sus entrenamientos y también sus competiciones, yo creo que las Invincible Zoom X, Invincible Flyknit serán sus o una de sus buenas candidatas para ese momento. Zapatilla para el corredor de peso ligero, peso medio, probablemente si es un corredor muy corpulente vas a necesitar una zapatilla algo más estructurada y es que esta zapatilla sí que es cierto que viene cómoda, protegida en la zona del upper, pero en la zona de la media suela tenemos este Zoom X que debido a este tacto tan blando en algunos puntos puede incluso llegar a ser algo inestable, igualmente Nike ha buscado darle otras soluciones para evitar esa inestabilidad y las veremos, tanto en la suela como en la zona del upper, en esta zona del contrafuerto que han querido abarcar con varias piezas e intentar darle solidez al corredor que se las calce. Una zapatilla que además de ello, además de incorporar este Zoom X, fijaros, en toda la media suela, aquí lo podéis ver, además de ello, fijaros que en la zona talonar es mucho más exagerado, por lo tanto, ese corredor yo creo que entre más con el talón, zona media es el que va a encontrar ese puntito más dulce de esta zapatilla. El que sea más técnico, más dado de entrar con la zona de los metatarsos, yo lo he intentado hacer así en este caso al correr y no lo he sentido tan, vamos a decirlo así, tan agradable. En ese sentido yo creo que el corredor que entre con la zona media será el que encontrará más chispa, más polivalencia en estas nuevas Zoom X Invincible Run. Una zapatilla que además de ello, de base muy ancha, aquí lo podéis ver, la media suela cuesta con este Zoom X, pero el punto de estabilidad lo da, sin duda, la amplitud que tenemos, tanto en la zona de los metatarsos como en la zona del talón, que es, yo te diría, prácticamente dos centímetros más amplia incluso que la de la, probablemente, zapatilla más conocida de entrenamiento como son las Pegasus dentro de Nike. Con lo cual, zapatilla de entrenamiento, zapatilla para el corredor de peso ligero, peso medio aproximadamente, a excesos 75-80 kilos, que esté buscando una zapatilla de sensaciones blandas, pero además de ello, puntualmente dinámicas y eso sí, con la suficientemente estabilidad para tener zapatilla cómoda durante muchos kilómetros. Se nos olvidaba deciros que si además de darle o querer darle un uso de entrenamiento, yo creo que también esta es una muy buena alternativa, pues para esos días, tanto de rodaje, como también esos días que necesitamos recuperar las piernas, estos Easy Days que se llaman, para ir cómodo, para ir confortable, para sentir el pie, en todo momento prácticamente como si fuese una nube. Y es que este Zoom X ya os lo he tocado aquí, pero es que no me puedo cansar de tocarlo, y es que es agradable, es realmente cómodo, y eso sí, tiene ese punto, esa chispa, igual que tienen sus zapatillas de competición con Zoom X, como las Alpha Fly, las Vapor Fly, o incluso las Pegasus Turbo, que puntualmente te permitirán apretar de ritmo si así lo necesitas. Igualmente yo creo que es una zapatilla cómoda, ritmos de 4'30, 4'40, sin problema alguno, pero también tiene esa vertiente de ser algo más rápido que te da las propiedades de este compuesto. El compuesto, eso sí, más reactivo que tiene Nike actualmente. Estas Invincible Run, que además de ello ser puntualmente dinámicas, cuentan con elementos distintos, materiales, para hacer que el corredor se sienta algo más protegida, y a la vez, pues tenga esa suficiente solidez para entrenar con ellas en tiradas más longevas. Y lo vemos precisamente en este upper. Un upper, yo te diría, iba a decir, totalmente nuevo, pero es que el modelo evidentemente es nuevo, con lo cual se han aplicado nuevos materiales. Y en este caso tenemos Flyknit, eso sí, utilizando un material más bien denso, aquí lo podéis ver, no sé, de esas mallas ligeras tremendamente transpirables, veremos qué sucede en días de mucho calor, cómo actúa a nivel de transpirabilidad, y eso sí, una lengüeta que me ha gustado mucho, no es de las más acolchadas del mundo, pero tiene lo necesario y suficiente. Y si lo podéis llegar a ver, fijaros que lleva una malla interior, aquí la podéis ver en color verde, que va unida a toda la base en esta zona baja de los cordones, y que lo que crea es esa primera lámina de confort para el pie. Cordones robustos, en este caso incluso cortos, una vez te atas los cordones, en algún punto yo he notado a faltar un poco más de longitud para tener mayor capacidad de lazada, y eso sí, en ese sentido no hemos notado ningún movimiento extraño. Además de ello, la zona media del medio pie, la verdad es que coge bastante bien, zona trasera, evidentemente uno de los puntos fuertes o débiles, según para quién, para mí, a mi parecer, excesivas protecciones, y además de ello, con este clip trasero, que ya os avanzo, que es menos intrusivo, por suerte, que el de las Infinity React, fijaros cómo marca a través de una pieza plástica, fijaros aquí, que incluso hay como una base, parece esto una estantería, pues fijaros que puedo apretar, incluso creando o intentando, en este caso, buscar o dar mayor estabilidad. Por lo tanto, el corredor que entre mucho con el talón va a tener esta pieza rígida que le va a dar ese puntito de control durante la pisada. ¿Qué pasaría si esto no estuviera? La verdad es que no lo sé. Veremos si en algún futuro tenemos una zapatilla como esta, sin tanta protección en la zona del contrafuerte. Eso sí, también fijaros, muchos acolchados, bien marcada, toda esta zona trasera de estas nuevas Invincible Run, y yo creo que, como digo, una zapatilla que combina un poco de los dos mundos, un mundo más rodador y puntualmente un mundo algo más dinámico, que alguno puede que agradezca de este nuevo fichaje que Nike incorpora dentro de su línea running. Y un compuesto tan blando no va a generar mucha inestabilidad si voy a utilizar estas Invincible para larga distancia. Eso seguro que es alguna de las preguntas que os podéis hacer respecto a este nuevo modelo que incorpora Nike. Nike ha intentado evitar eso o corregir eso mediante no solo lo que os he enseñado en la zona trasera del contrafuerte, sino también con una base muy marcada y muy ancha que supera por creces incluso la amplitud de las Pegasus, de las Infinity, de las Vaporfly, etc. Fijaros, zona de los metatarsos muy ancha, zona trasera también muy ancha para sentirse sólido, para sentirse estable con el paso de los kilómetros. Y además de ello, una lámina de caucho, ellos lo dicen en formato gofre, que lo que busca todavía intentarle dar más rigidez al compuesto, porque si no tuviésemos esta capa, además de que le sumo un extra de peso total a la zapatilla, pues seguramente el contacto total del Zoom X contra el pavimento sería realmente inestable. Fijaros que es una zapatilla que permite bastante baile, fijaros que puedo prácticamente torcerla, llama mucho la atención. Así que, suela ancha, protecciones en la zona del upper, precisamente para hacer de esta una zapatilla con la que entrenar, en días yo te diría de rodaje, rodaje largo. Incluso si estás pensando por qué no correr tu primer maratón, yo creo que esta puede ser una buena candidata para ello, como bien comentaba, ritmos superiores a 4'30 aproximadamente. Siempre sabéis que esto puede variar y evidentemente puede haber alguien que me diga, no Carlos, yo puedo correr con esta zapatilla a 3'45". Seguramente sí, y seguramente también lo puedes hacer con unas Nimbus. Lo que está claro, que depende mucho, o que la zapatilla en este caso se destina más a otro tipo de rendimiento. Esta es Invincible, que siguen siendo cómodas, siguen siendo confortables, y que ahora veremos cuáles o qué les depara el futuro dentro de la marca Nike. Y donde a mí me ha llamado la atención que, fijaros, el caucho, el mismo caucho de la suela, es o cuenta con el mismo perfil en toda su totalidad. Y además de ello, fijaros que si aprieto con los dedos, incluso se llega a hundir. Fijaros las propiedades de este Zoom X, como son realmente blandas, y que si no fuese por esta lámina, seguramente muchos tendríamos problemas. Esta es Invincible Zoom X Flyknight Run, ya no sé ni cómo se llama con este nombre tan largo, que llegan para ofrecer una alternativa más dentro de Nike, y que seguro a alguno de vosotros les va a gustar más o les va a gustar menos. Lo que está claro es que os animo, como siempre, a que comentéis aquí en los comentarios de YouTube cuál es vuestra opinión respecto a esta nueva zapatilla de Nike, que eso sí, a mi punto de vista es algo cara, 180 euros lo veo excesivo, y que seguramente va a subir el precio medio de las zapatillas de entrenamiento. Lo veremos, como siempre, en nuestra página web en raralimreview.com y también te animamos a que nos sigas aquí, en nuestro canal YouTube. ¡Hasta la próxima!